Un cantador de Juan Peirón que nos va a ofrecer, y hablaremos por la reina. ¡Hola Juanito! Y encima, Susana Tortillo. Y hablaremos por la reina, bajamos al cuarto bajo, y hablaremos por la reina. Cuatro palabras de amor, antes que el sol, amanezca. Antes que el sol, amanezca. Bajamos al cuarto bajo.